... Continuamos en 360. El pasado 27 de julio, Venezuela presentó en la ciudad de Nueva York, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un documento de 30 páginas en el cual se denuncia lo que es un entramado de conspiración entre Colombia y Estados Unidos para desestabilizar y acabar con numerosos gobiernos de la región. Entre ellos el gobierno Haití, cuyo presidente fue asesinado hace un mes, y también el caso de Venezuela con el magnicidio en grado de frustración contra el gobierno de Nicolás Maduro. ...por el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, que a partir de este momento se une a nuestro programa 360. Embajador, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Bolli, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de BTB y al pueblo venezolano. Realmente un honor estar con ustedes. Por favor, embajador, pudiese comentarnos los detalles de estos 30 folios que fueron consignados ante Nicolás de Riverec, quien es el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, se trata de una investigación muy detallada, con mucho trabajo que se ha hecho por parte de la cancería venezolana, sobre los atentados contra el presidente Nicolás Maduro en grado de frustración y el asesinato consumado contra el presidente Haití. Y nosotros lo que encontramos es que hay una matriz común, un modus operandi, que le llaman modus operar, un sistema, una organización criminal transnacional común, con rasgos comunes, con nexos, como una telaraña que se conectan entre todos ellos, que se convierte básicamente en una industria de la muerte, una industria internacional del asesinato, que llegó en Haití en el peor grado, nunca en la historia, para que entendamos esto, en la historia del continente americano, por lo menos del continente americano, no sabemos si del mundo, nunca había ocurrido, en centenares de años, que un presidente de un país fuera asesinado por un grupo mercenario de otro país. O sea, nunca había ocurrido. Han ocurrido muchos asesinatos, pero nunca que una fuerza extranjera entrara a otro país y matara al presidente. Eso es algo absolutamente extraordinario. Y lo que encontramos es que hay una maquinaria, una organización transnacional del crimen organizado, eso se llama crimen transnacional organizado, una maquinaria que cometió este magnicidio, este acto terrorista, todos los crímenes que estoy hablando, de todos al mismo tiempo, magnicidio, acto terrorista, crimen transnacional organizado, financiamiento del terrorismo, violación de la integridad territorial y de la independencia política de Haití, y el uso de mercenarios. Entonces, esa maquinaria tiene su sede en Estados Unidos, en un grupo de empresas, en un mercado de empresas criminales, que pone dinero, planifica, organiza, propone asesinatos a distintos grupos criminales, y tiene una mano de obra con los mercenarios colombianos, que son entrenados por Estados Unidos, son retirados del ejército colombiano. Alrededor de 111 mil soldados colombianos han sido entrenados por las fuerzas militares de Estados Unidos. Alrededor de 10 mil a 15 mil soldados colombianos se retiran de las fuerzas armadas cada año. Es una mano de obra que sirve para el asesinato y que es exportada a Afganistán, a Irak, a Yemen, al narcotráfico colombiano, mexicano, que entrenan a las fuerzas armadas, no de México, sino de los carteles del narcotráfico mexicano, son entrenados por colombianos. Al asesinato del presidente Haití y al intento asesinato del presidente Nicolás Maduro. Es una maquinaria de la muerte. Eso es lo que estamos denunciando. Hay muchos lazos en común con autoridades colombianas y con agencias de inteligencia de Estados Unidos. El FBI la lea. Están claramente involucradas en los dos casos. Eso es lo que estamos denunciando y si podemos discutir los detalles, quien quiera todos los detalles puede leer la carta, pero lo grave es, hay una maquinaria... Mire, el país que más exporta mercenarios para matar en el mundo es nuestro vecino. Y ese país ha estado involucrado en los últimos tres años en varios intentos, por lo menos cinco, de invasión a Venezuela con mercenarios colombianos. Entonces, ese es un peligro presente que quiero que todo el mundo vea, la comunidad internacional, nuestra fuerza armada, nuestro organismo de seguridad, nuestro pueblo, pero el mundo también. La gran amenaza para la paz internacional, no solamente de Venezuela, sino de Haití, de Honduras, de México, de Yemen, de Afganistán, de Irak, de Libia, de esta maquinaria de la muerte. Ahora bien, embajador, en la escena internacional existen numerosas organizaciones e instancias en las cuales una denuncia de este calibre puede ser presentada. ¿Por qué el Estado venezolano eligió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretenden ustedes lograr con esta denuncia? Mire, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que entendamos todo lo que estamos hablando, es el organismo legalmente más poderoso del planeta. No existe nada más poderoso en el planeta que el Consejo de Seguridad. Tiene la facultad legal aprobada por 193 estados del mundo, los 193 estados que conforman la Naciones Unidas, tiene la facultad para investigar crímenes internacionales, para determinar responsabilidades. Las decisiones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas son derecho internacional, funcionan igual que una ley, que un tratado tiene validez vigencia y tiene poder incluso para castigar, como de hecho lo hace, imponiendo sanciones y sanciones legales, no las sanciones unilaterales de Estados Unidos, por cierto, sino las sanciones, para hacer detalles, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son las únicas sanciones legales del mundo. Si no es aprobado por el Consejo de la Seguridad de la Naciones Unidas, no tiene validez, es ilegal, es un crimen, precisamente, una violación de los derechos humanos. Este Consejo, que es el organismo más poderoso del planeta, es lo único que se ha creado en la historia de la humanidad tan poderoso, nosotros le presentamos a ellos, miren las evidencias, yo no estoy inventando, no estamos inventando, miren lo que conocemos públicamente, cómo hay empresas con ciudadanos norteamericanos estadounidenses, que están protegidos por la CIA, por el FBI, por el gobierno norteamericano, que viven en Estados Unidos, que ponen dinero para financiar actos terroristas, que contratan asesinos colombianos, que los mandan a otros países para matar, y que incluso se demandan. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el señor Jordan Goudreau, que organizó con un contrato firmado por el señor Guaidó, Juan Guaidó y Juan José Rendón y Sergio Vergara, firmaron un contrato para asesinar al presidente Nicolás Maduro, el señor Goudreau está demandando hoy mismo en tribunales de Estados Unidos a estos tres personajes porque no le pagaron por el contrato para asesinar al presidente? Imagínense la locura, en los tribunales norteamericanos hay una demanda porque no le pagaron a este mercenario para asesinar al presidente de Venezuela. Eso lo protege Estados Unidos, ninguno está preso. Esa maquinaria de la muerte, tiene que conocerla el mundo. El Consejo de Seguridad está facultado para investigar y determinar responsabilidades. Ahora bien, embajador, si bien como usted lo comenta, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York está facultado para esta investigación, también lo cierto del caso es que el Consejo de Seguridad en este momento está integrado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y tienen derecho a veto, entre ellos el propio Estados Unidos, que es uno de los citados en esta denuncia. Y además de esto, para aprobar una petición de este tipo, harían falta al menos 9 votos. ¿Considera usted que es viable o probable una aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esta denuncia presentada por Venezuela? No, no, por cierto que no. O sea, tampoco somos tan ingenuos. Nosotros le presentamos a través del Consejo de Seguridad al mundo la realidad. ¿Qué va a pasar? Que Estados Unidos tiene poder de veto. No nada más que es uno de los miembros permanentes del Consejo, sino tiene veto y va a vetar la discusión. Estados Unidos, para que vean que es un país que no obedece ningún tipo de derecho internacional. No nada más que veta lo que le parece el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino, por ejemplo, tampoco reconoce las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, tampoco reconoce a la Corte Penal Internacional, tampoco reconoce ningún organismo. Por ejemplo, hay una convención internacional contra el uso de mercenarios. Eso no lo reconoce Estados Unidos. Ellos creen que reclutar mercenarios es legal. Igual Colombia, si fuera seria en su arrepentimiento con respecto al crimen de agresión que cometió contra Haití, contra Venezuela, debería mostrar su voluntad firmando la convención contra el uso de mercenarios, pero Colombia no lo va a hacer. Un punto importante, Boris, que quiero que la gente entienda, es que es un mercenario. Un mercenario, sí, mire, hay un asesino, es un soldado de la muerte, pero es una cosa distinta a un paramilitar, a un sicario, a un mafioso, a un narcotraficante. Un mercenario está definido legalmente como una persona que es reclutado para ejecutar un acto violento en otro estado por dinero. Lo hace básicamente por lucro, le dan un contrato para matar, para hacer la guerra, y él ni siquiera es miembro de ese país, no le interesa lo que pasa en el país, lo que le interesa es el dinero. O sea, un mercenario es un soldado, un asesino reclutado para hacer la guerra en otro país que no es de él, y lo hace de manera privada por lucro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mercenarios? Que ¿por qué lo usa Estados Unidos tanto y Colombia? Porque le permite separarse de la responsabilidad. Cuando los capturan, dicen, yo no tengo nada que ver con eso, yo no conozco a esa gente, yo nunca los he visto. O alguien que manda a matar a una fusión, en términos de personas normales y no de Estado, y luego dice, yo no tengo nada que ver con eso, yo no conozco a ese asesino. O sea, le permite evadir la responsabilidad. Para eso usan a los mercenarios, y por eso los protegen y los fomentan. Pero nosotros en esa carta, lo que estamos mostrando, es que hay un montón de conexiones reales entre los que ejecutaron el asesinato y los que se benefician, que permite decir, no, 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 lo que se llama la negación plausible. Es decir, que usted dice que yo no conozco a nadie, yo no estaba ahí, yo no sé quién es esa gente. Le permite evadir su responsabilidad. Nosotros reconectamos a los victimarios, a los asesinos, con quienes los mandaron, con lo que se llama en español los autores intelectuales, y decimos, tú eres responsable porque tú los proteges. Estados Unidos protege una industria del asesinato, mercenario, y Colombia los entrena. Por ejemplo, en Colombia nosotros denunciamos en febrero de 2019, ante el Consejo de Seguridad, que existía el plan para formar un ejército mercenario para invadir a Venezuela. Lo dijimos, y Colombia dijo que no sabía nada. La vicepresidenta nuestra, Delsi Rodríguez, fue en septiembre de ese mismo año, seis meses después, y dijo, aquí están las bases de entrenamiento de los asesinos. Y Colombia dijo, no, eso es mentira. Y luego vimos cómo de esas bases, esos mismos asesinos salieron a matar al presidente Maduro en mayo del 2020. ¿Cómo Colombia va a decir que no sabe? Que se está enterando ahora por nosotros o por la prensa. Lo que queremos es desmontar esta maquinaria de mentiras, que la gente sepa que hay una industria muy peligrosa del asesinato, de la muerte, una maquinaria transnacional organizada del crimen y de la guerra, y que nosotros tenemos que enfrentarla en todos los sentidos, diplomáticamente, políticamente, militarmente, socialmente. Venezuela tiene que enterarse y prepararse, porque tenemos una gente muy peligrosa al lado, amparada por el gobierno. Y en el norte, con mucho dinero. Ahora bien, embajador, usted ha señalado con buen tino lo que es la improbabilidad que, dada la configuración que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se pueda llevar a buen término esta denuncia. Sin embargo, hay un segundo escenario, que es el escenario mediático, en el cual la situación ha sido distinta, ya que periódicos tan derechistas como el ABC de España, o inclusive la revista Semana de Colombia, se han hecho eco de la denuncia que usted ha presentado. Y si una singularidad tiene las Naciones Unidas, es que una cosa es el Consejo de Seguridad, otra es la Asamblea General de las Naciones Unidas, y otra cosa es el contacto con los voceros de los distintos países, que muchas veces, por las presiones de Estados Unidos y sus acólitos, votan de una forma, pero quizás tú te los consigues en un pasillo, en la Asamblea General de Nueva York, y te dicen, mira, tienes toda la razón. ¿Cuál ha sido la valoración que usted hace, de lo que ha sido el efecto de esta denuncia presentada por Venezuela en Nueva York? Mire, por eso es que es muy importante que hablemos de esto. Colombia tiene todo... Colombia y Estados Unidos no quieren hablar de esto. Quieren echarle tierra, quieren meterlo debajo de la alfombra, quieren apagar la luz, quieren que nos olvidemos. Nos están haciendo un acto tremendo de amnesia. ¿Por qué? Porque están clarísimamente atrapados con las manos en la masa. Si todo el mundo sabe que es la mayor vergüenza, es una tragedia lo que hicieron, es un crimen. Nosotros tenemos que mostrar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, por el terremoto, por supuesto, que acaba de ocurrir, pero también por esta tragedia del magnicidio. Eso nunca había ocurrido. Los mercenarios colombianos tienen que quedar marcados para siempre, como un grupo peligroso que amenaza la paz de los estados. Ellos lo saben. Por eso, en este mismo instante, Colombia tiene una campaña del gobierno colombiano de cambiarnos la historia. Ahora le llaman héroes. Ahora los asesinos colombianos en Haití son héroes, que fueron supuestamente engañados, que ellos no sabían dónde estaban, que ellos nunca pasaron por ahí, como los asaltantes, que le dicen, yo no sé qué está hablando. Igual, estos señores, todos sabemos, que a veces sabe más, por cierto, que ellos fueron a asaltar y asesinar al presidente de Haití, no por los 2.700 dólares que dicen ellos que le estaban pagando, sino porque ellos pensaban que había 45 millones de dólares en la casa del presidente de Haití y se iban a quedar con 18 millones de dólares. Por eso cuando los atraparon, los atraparon con la ropa llena de billetes por todos lados. A varios de ellos los atraparon con 60.000 dólares en el pantalón y en la chaqueta, etc. Es espantoso. Y ellos están ahora tratando de cambiarnos la imagen y están a punto de acusar a los haitianos de violar los derechos de los mercenarios colombianos y que tienen que liberarlos porque no han cumplido con el debido proceso y están sufriendo mucho en Haití. Hacia allá vamos. Entonces, desmontemos la maquinaria de la mentira que protege la maquinaria de la muerte. Ahora bien, embajador, cuando se trata de Venezuela, no solamente esta denuncia que usted ha presentado ha sido replicada por los medios internacionales, sino también los recientes acontecimientos como el ocurrido en México, en el cual se ha logrado abrir un canal de comunicación ante un sector de la oposición que hace poco estaba negada a un diálogo con el gobierno. Y si bien el diálogo es un logro en sí mismo, también representa una negación de lo que ha sido la inviabilidad de la política de cambio de régimen, de aislamiento, de cese de gobierno que se planteó en el año 2019 con Guaidó. Desde su perspectiva y de lo que usted escucha en Nueva York, en las Naciones Unidas, ¿cuál podría ser su valoración del impacto de México? Mire, veámoslo así. Colombia y Estados Unidos, lo repito porque son los dos países más peligrosos para la paz de Venezuela y del continente, y lo vemos ahora en Afganistán también y en otras partes del mundo, Irak, Libia, etc. Decidieron hace años que la guerra era el modo de vida, lo que se llama en Estados Unidos, aquí se llama la guerra eterna, la guerra permanente. La guerra es una industria, la guerra es un negocio, la guerra es un mercado. Por eso, para matar al presidente Maduro en Venezuela, aparecían siete propuestas. Yo les puedo hablar de cinco propuestas clarísimas, documentadas, de gente que fue a proponerle agua y dos, mire, lo matamos por tanto y por tanto. Un espanto, estamos hablando de algo espantoso. Pero lo que digo es, la guerra para ellos es un negocio, es un modo de vida, es un mercado, es una industria. Entonces, en Colombia, ellos decidieron que no van a resolver las cosas por el acuerdo de paz o por la negociación política, sino que van a exterminar a todos los que ellos consideran que es su enemigo. Y por eso Colombia tiene 70 años en guerra. Una guerra terrible, sucia, atroz, criminal. ¿Qué se desborda? A tus vecinos, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, todos sufrimos los... Brasil, sufrimos los efectos de esa guerra sucia, espantosa de 70 años, una guerra criminal. Ahora bien, Estados Unidos también decidió desde hace... Mire, Estados Unidos en toda la historia ha tenido menos de 10 años de paz. No hay 10 años, más de 10 años de paz en toda la historia de Estados Unidos. No existe. Y Estados Unidos tiene una guerra permanente. Desde los últimos 40, 50 años, yo creo que ha tenido uno o dos años de paz. Lo que quiero decir es que es un modo de vida. Ellos decidieron que la guerra era el modo de exterminar a sus enemigos. Nosotros decidimos que era la paz. Nosotros decidimos que era la negociación política. Nosotros decidimos que era hablando. Que no nos vamos a matar porque Guaidó se vendió a los americanos para que nos maten. Que a mi familia la van a buscar en Venezuela porque unos señores de voluntad popular firmaron un contrato para que me maten. ¿Entiendes? Nosotros dijimos que queremos conversar porque los venezolanos no podemos dejar que nos maten. Como pasa en todas las otras guerras coloniales donde ellos llegan y conquistan y se quedan con el petróleo al final. Entonces la paz y ese diálogo de México es una victoria súper poderosa porque es la derrota de la guerra, es la derrota de la muerte, es la derrota de nuestros enemigos y los enemigos de la paz. Por eso es que eso hay que cuidarlo. Como una planta pequeña que se va cultivando poco a poco. Porque con eso derrotamos las infamias de nuestros enemigos que quieren vernos destrozados, quieren vernos saliendo de los aeropuertos corriendo como pasan estos pobres países en guerra, quieren vernos arrodillados y por eso nos quieren ver desmoralizados, que nos odiamos, que nos despreciamos, que nos peleamos. En cambio hablando nos entendemos. Esa es la victoria de México. ¿Cree usted que podramos percibir en la venidera sección de alto nivel de las Naciones Unidas que tendrá lugar este año un efecto de las conversaciones en México, un efecto palpable? Pero es que donde se queda, como decía mi abuela, ¿con qué se sienta la cucaracha? Es decir, ¿dónde se queda sentado Guaidó? Si ya se reconoció que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. ¿Quién es el señor Guaidó? Un señor que nos roba el oro en Inglaterra, un señor que se roba monómeros en Colombia, un señor que se roba las cuentas nuestras del Citibank en Estados Unidos, un señor que ha saqueado Venezuela con todas las cuentas. Mire, por cierto, es un punto interesante, la conexión entre los mercenarios colombianos pagados por Guaidó. Buena parte de los miles de millones que ha derrochado Estados Unidos, mal pagados, que son dinero de Venezuela, cinco en Venezuela, cinco en Estados Unidos. El dinero de Citibank lo usaron para pagar mercenarios colombianos. O sea, lo que pasó, varias veces entraron, no pudieron resultar en los planes y se devolvieron. Y le dijeron a Guaidó y a su gente, no te devuelvo el dinero porque tú no cumpliste tu parte, pero yo... ...pagando mercenarios tratando de invadir a Venezuela. A Guaidó le ofrecieron 212 millones de dólares por venir a matar al presidente Maduro. Lo que quiero que vean es que esta gente, que es la peor gente que ha habido en la historia de Venezuela, mire, yo no conozco traidor a Venezuela tan infame como estos que tenemos ahora. Yo nunca pensé que nuestra conciencia nacional se podía degradar a ese punto como una gente que se parece, por cierto, a los que impone en otros países, que es el mejor candidato de Estados Unidos para gobernar. Un tipo que piensa como un vasallo colonial para que Estados Unidos no saquee. Así se le arrodillaron a Trump, cierto, que nos quería invadir y por poco lo intenta varias veces desde Colombia. Lo que digo con esto es, en septiembre, Guaidó no tiene sentido. Guaidó sigue existiendo porque se quieren robar el dinero de Venezuela, más de lo que ya nos han saqueado. Cidgo, Monómero, las cuentas en Estados Unidos, las cuentas del Banco de Inglaterra, las cuentas del Banco de Portugal. En Europa debe haber como 8 mil millones de dólares que están, los bancos europeos se los agarraron. ¿Por qué Guaidó es la excusa? Es una ficción. Es el instrumento que se prestó para que en Venezuela no haya gasolina, no ha ido entre los alimentos, nadie nos venda herramientas para reparar las maquinarias o las turbinas en Guri, etc. Es decir, es una estaca en el cuerpo social venezolano y el diálogo la está sacando. La Europa ya está reconociendo, la Unión Europea, que Guaidó era realmente una vergüenza inventada por Estados Unidos y están retrocediendo. Y ya incluso el embajador de Guaidó en Colombia se retiró y está en México hablando. Y ni siquiera dijo que era el embajador de Guaidó, sino que dijo, yo soy el representante del pueblo, ya le da hasta vergüenza decir que es Guaidó. Entonces, Guaidó está desapareciendo, pasará la historia como una mancha en la historia venezolana, contraria a nuestro espíritu nacional, y pero también la victoria del diálogo será la victoria de la independencia del espíritu y del orgullo de lo que es un pueblo de Bolívar, un pueblo latinoamericano vencedor de las dificultades. Finalmente, embajador, cuando Joe Biden hizo toma de la posesión como presidente de la Unión Americana, una de las frases más icónicas y que fue reproducida copiosamente por la prensa internacional fue de que Estados Unidos está preparado para liderizar el mundo. Un liderazgo que obviamente se ha visto muy socavado por lo que ha ocurrido la última semana en Afganistán. ¿Cuál es su valoración de lo ocurrido en esta nación euroasiática? Mire, el caso Afganistán es terrible porque nunca debió haber ocurrido. Realmente hubieran podido lograr hace años y años y años, evitando sangre, dolor, la destrucción permanente de este país, por años hubieran podido llegar a unos acuerdos políticos. Es como nosotros, ¿por qué hace cuatro o cinco años no se llegó a un acuerdo político ahí en República Dominicana? Porque a los Estados Unidos le dijeron que no. Y todo el gobierno de Trump le impidió a sus vasallos. No, no puedes hablar porque Leopoldo López va a ser presidente de Venezuela porque su papá y su mamá decidieron que ellos son los descendientes de Bolívar. No entiendo cómo pueden ser descendientes de Bolívar si Bolívar no tuvo hijos. Pero además la hermana de Bolívar era la hermana realista de Bolívar. Entonces serían los descendientes realistas de Bolívar, que por eso están en España, en la monarquía española, tratando de reinvadir Venezuela. Ellos decidieron que ese era su mejor candidato. En Afganistán pusieron gente que eran los peores candidatos. El presidente de Afganistán, yo voy a decir esto con mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad, era un profesor norteamericano en una universidad de Estados Unidos con pasaporte norteamericano. Lo sacaron de la universidad y lo pusieron impuesto como presidente de Afganistán. Igual que hicieron en Irak, igual que hicieron en Libia. Y nosotros no quieren hacer a nosotros. Nos traen un muchacho graduado ahí de su universidad, lo que más se parece a ellos, y entonces dicen que es el presidente de Venezuela porque es el que les gusta a ellos. Ese modelo no funciona. Y eso ya se ve en todas partes del mundo. Estados Unidos tiene que ser más humilde en su poder, sabe que no puede cambiarle la cultura, los pueblos, y tiene que sentarse y conversar porque nadie quiere ser enemigo de Estados Unidos, ni mucho menos el pueblo norteamericano. Lo que queremos es que nos respeten. Eso es lo que queremos, respeten. Finalmente, embajador, última pregunta en esta entrevista en vivo de 360 con usted en Nueva York. ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? No, hermano, nosotros vamos para adelante, vamos bien. Se lo digo en serio. Mire, esta paciencia china, voy a decirlo así, esa paciencia milenaria que ha tenido el pueblo de Venezuela, el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, hay que reconocérselo, por favor, esa paciencia que ha tenido y aguantarse este montón de asesinos que hemos tenido en Venezuela pagados desde el exterior, con unos vecinos mercenarios asesinos, tratando de imponerle la guerra por todos los medios en los últimos seis, siete, ocho años, y hemos resuelto en paz nuestros asuntos, eso algún día será recordado como una acción heroica. Nosotros vamos ganando y vamos ganando con la paz, debemos estar orgullosos de lo que está pasando en Venezuela. Estamos pasando trabajo, sí, mire la luz, el agua, la escasez que hay, los huecos en las calles, la gasolina, pero es que no se dan cuenta que lo hicieron a propósito para que nosotros nos matáramos. Y estamos saliendo de eso conversando. Esa es la victoria de Venezuela. Bien, agradecemos entonces las palabras en vivo y en directo desde las Naciones Unidas del embajador de Venezuela, Samuel Moncada, con nuestro programa 360. Agradecidos, embajador. Un abrazo, Boris, un abrazo a todo nuestro pueblo. Y bien, de esta forma entonces, con esta entrevista, llegamos al final de nuestro espacio 360. Gracias.